...fácil. Podemos directamente darle a este botón de Actes Super Rental o nos vamos a la página de dap.rental.co. Una vez aquí, necesitamos tener RNT para adquirir este estatus que deseamos. El RNT os recuerdo que es el token de utilidad de Rental. Si quieres saber más sobre el RNT, te añado por aquí un vídeo donde te cuento un poquito más sobre este token. Bien, para adquirir el estatus de Super Rental necesitamos comprar al menos 28.000 RNTs y para el estatus de Rental Pro un mínimo de 8.000 RNTs. Para adquirir esto nos vamos a dap.rental.co a la pestaña de intercambio. Una vez estamos aquí, podemos comprar nuestros RNTs con los tokens que tenemos aquí, con todo esto. De todas formas, te dejo otro vídeo más detallado por aquí de cómo comprar tus RNTs. Bien, una vez que ya tenemos nuestros RNTs en nuestra cartera, nos vamos a la pestaña de Staking. Y una vez aquí, tenemos que hacer Staking, nos vamos a depositar y tenemos que hacer Staking por dos años. Imaginaos que quiero ser Super Rental. Y he conseguido 28.000 RNTs. Pues tengo que dejar bloqueados mis 28.000 RNTs durante dos años para que me dé el equivalente en XRNT. ¿De acuerdo? Automáticamente, cuando hacemos esto, adquirimos el estatus que deseamos. Si quieres más detalles sobre el Staking, también te dejo este vídeo por aquí, donde te lo explico más detalladamente. Cualquier duda, en la descripción dejamos cómo contactarnos si necesitas ayuda más personalizada. Puedes agendar un meeting o simplemente mandarnos un email a hola.rental.co. ¡Muchos saludos! Gracias. 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 Gracias.